Aquí tenemos el mapa de la ruta de la seda. Empezamos en España y seguimos, seguimos, seguimos por Europa, cruzamos Turquía, entramos en Asia Central y ahí lo tenemos, Samarkand. La 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 Sabía bien lo que estaba haciendo. Ahora mismo, cansado, viejo y sucio, soy el conquistador de Buhara. Porque he venido metro a metro, paso a paso, no ha tomado ningún atajo. He sufrido cada piedra del camino, he arriesgado el pellejo y por eso este lugar ahora es de mi propiedad. Y en nombre de todos vosotros tomo posesión de él porque habéis seguido mi viaje y porque ahora mismo también es vuestro. ¡Pues ya estamos aquí! ¡En Samarkanda! ¡Pues ya estamos aquí! ¡En Samarkanda! Este es el mausoleo de Guremir en Samarkanda. Aquí está enterrado Timor el Grande. En 1403, los turcos amenazaban la cristiandad. Enrique III, el doliente, rey de Castilla, tuvo conocimiento de la existencia de un gran emperador que había conseguido derrotarlos y les mandó un embajador. Este embajador realizó un viaje de una dureza extraordinaria y llegó hasta aquí. Y aquí tiene una calle, ahora la veréis, es la calle de un madrileño en Samarkanda. La embajada diplomática fue un fracaso porque a Timor el Grande lo mataron al poco de llegar Clavijo. Y por tanto no se pudo cerrar ningún acuerdo, ni comercial, ni militar, ni político. Pero lo que nos importa, lo de verdaderamente relevante, es el relato que hizo de su gran aventura. El libro Embajada Tamerlán. Un hito de literatura medieval de viajes, porque los viajes, los grandes viajes, existen porque existen cronistas. Gente que nos lo cuenta. Aquí está lo que he venido a buscar a lo largo de 15.000 kilómetros. Ahí tenemos la calle de Clavijo. Una calle en Samarkanda dedicada a un español. Mola, ¿eh? Ha valido la pena venir. Ha valido la pena.